¡Ven! 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 ¡Se escondió! ¡Venga por aquí! ¡Venga por aquí! ¡Calmen! ¡Se escondió! ¿Dónde está? ¡Está! ¡Cavernícolas! ¡Mira! ¡Mira! ¡Está detrás de los tortolitos! ¡Yo no sé por qué es detrás de los tortolitos! ¡Pero siempre está detrás de los tortolitos! ¡Será bueno pues que se ha dormido! ¡Sí, ya se ha puesto a dormir! ¡Sí, se va a hacer! ¡¿Verdad que sí?! ¡Pero no te apures, Carmen! ¡Yo te prometo que cuando regrese! ¡Porque tiene que regresar! ¡Porque si no regresa, no hay programa! ¡Si no hay programa, que no sabe bailar la alambada! ¡¿Qué te crees, Carmen?! ¡Qué está bien! ¡¿Cómo que está bien?! ¡No podemos perdonar! ¡Claro que no! ¡Pero ya que regresan! ¡Para 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 que regresan!